Hola mis amigos y bellas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Para todos ustedes que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos, mi nombre es Kareli. El día de hoy vamos a comparar dos productos y estos son los cepillos, estos que se están usando ahorita muchísimo, que son como un cepillo secadora. Tengo aquí el de Revlon y acabo de ordenar este acá de Dry Bar y me llamó muchísimo la atención y dije, que lo voy a ordenar y cuando me llegó me di cuenta que eran exactamente lo mismo, nomás que este está más caro y este está más económico, así que vamos a compararlos head to head, a ver cuál funciona mejor. En un lado de mi cabeza me voy a secar con uno y el otro del otro y voy a poner a aplicarlos exactamente los mismos productos, así que si quieren ver este video, vamos a comenzar. Cada vez que me salgo de bañar siempre espero que mi cabello se seque por lo menos un 60%, ahorita ya está más seco de lo normal, pero sí lo traigo todavía mojado, especialmente en la parte de atrás, aquí es lo primero que se me seca siempre, pero así es mi cabello como quebrado, un poquito esponjado. Ahorita no me he puesto nada, únicamente me salí de bañar, que hoy utilicé el shampoo de Whey, el de Volume y este de Kristen S que se llama Signature Conditioner. Este lo compré en Target, este lo compré en Sephora, solamente les doy estos detalles para que así vean más o menos si tiene que ver el shampoo con el resultado y así. Ahorita me voy a aplicar este aceitito de la marca Whey, este me gusta muchísimo, como pueden ver, es ya mi segundo bote y ya se me va a acabar. Ahora, siempre le he hecho como unos dos pumps de esto y me lo aplico primero empezando en las puntas de mi cabello y después lo traigo hacia arriba. Para los que saben la historia sobre lo de la alopecia y todo eso, la verdad he estado muchísimo mejor, de hecho me daba ya hasta miedo utilizar otros shampoos que no fueran como el que estaba utilizando para que me ayudara a crecer el cabello. Si tú estás pasando por algo similar de alopecia ariata, te recomiendo que veas mis videos. Tengo dos, uno de mi experiencia y otro como después, ya después de que me empezó a salir cabellito. Se los voy a dejar el link en la descripción también para que lo vayan y lo vean. Pero ahorita ya la verdad estoy como más segura de que no se me va a caer el cabello si me seco, porque hasta eso me daba miedo, me daba miedo secarme el cabello porque sentía que se me iba a caer. Y bueno, después de haber aplicado el aceitito de whey, lo segundo que hago es aplicar un protector de calor. Este es el de Moroccan Oil, se llama Protect and Prevent Spray. Y hago como dos sprays en las puntas más que nada, porque esas son las que se dañan más. Y voy a sacar por primera vez aquí en cámara con ustedes este, el de Dry Bar. Viene con esta cajita y está empateado de esta manera. De hecho, ando matching con mi suéter. Oh my God, está idéntica. A primera vista, la verdad, se sienten muy similares. De hecho, tienen la misma forma en donde está el mango del cepillo. Este, el de Dry Bar, está más alto, como se pueden dar cuenta. Y la verdad, tienen hasta la misma forma. Están más anchos de este lado y más delgados de este lado. Que eso fue algo que me gustó muchísimo de esta brocha, porque siento que las que están todos redondos, te dejan como que un doblez raro aquí cuando te tratas de secar el cabello. Y este, para eso le ponen esta forma, porque cuando te metes el cepillo así, no te deja esa forma rara. De hecho, se prenden igual. Este tiene aquí esto que se le mueve, donde dice off, y luego aire helado, y luego aire caliente. Este tiene un poquito de otra función más, que dice off, y luego dice cool, y luego dice low, y luego dice high. O sea, que tiene dos settings, uno más bajito y otro más alto, como para más potencia. Este solamente tiene una potencia. No, esperenme. Es que este está como un poco difícil de ver. No, sí tiene dos potencias, solamente que está un poco más difícil de ver, porque solamente tiene las rayitas como el aire. Y aquí sí dice cool, low, y high. Que esto lo hace más fácil de ver. Aparte tiene un botoncito aquí que está más fácil de mover, en vez de estarle poniendo toda la mano. Pero pues esto es algo mínimo. El precio de cada uno, este cuesta $150 dólares, y este de acá es el doble menos que esto. Cuesta $41.99. Este yo lo conseguí por Amazon, y este lo conseguí por el website de Drybar, pero lo venden en Nordstrom, en Sephora, y así en esos lugares lo pueden encontrar. Pero bueno, antes de que se me seque más el cabello, porque ya lo estoy sintiendo de aquí muy seco, primero voy a empezar con este, ya que es el con el que siempre me seco el cabello, y yo sé cómo queda. Y quiero ver la diferencia, como quiero ver si sí realmente siento algo diferente cuando me hago este lado. Así que vamos a comenzar por partecitas con este lado. Vamos a comenzar por partecitas con este lado. Y así es como queda este lado. La verdad sí lo seca muy rápido y muy bien. Ahora me voy a pasar al otro lado. Vamos a empezar al otro lado. Vamos a empezar al otro lado. Vamos a empezar al otro lado. ok ahora sí tengo mis pensamientos finales de los dos este lado del cabello lo siento más suavecito como más como que el aceitito que me puse se metió en el cabello y como que lo hizo un tratamiento así se siente el cabello este no tiene tanto tanto calor porque cuando me lo ponía cerquita de mi oreja no la sentía caliente como que me estaba quemando sentía el calorcito pero cuando esta pasa como enseguida de mi oreja siento el calor así bien feo como que me va a quemar la oreja no sé si es porque esta tenga más potencia o porque eso sea malo y el calor queme más y de este se siente como más lícito porque a lo mejor y esta es la tecnología que tiene voy a investigar si es eso por lo que cuesta más este producto porque puede que los dos hagan la misma cosa pero la tecnología dentro de los productos a lo mejor es diferente entonces voy a investigar eso este yo diría que si quieres algo así como si no eres una de las personas que te secas el cabello todos los días y que nomás lo quieres hacer de vez en cuando este está perfecto yo lo he tenido por más de un año y me lo seco el cabello cuando realmente necesito especialmente ahorita en tiempo de frío siempre que me baño me seco el cabello porque voy a salir afuera y no quiero que se me que me dé más frío obviamente en tiempo de calor es cuando me lo dejo más al aire libre que se seque solo entonces para resumir la verdad yo pienso que este me gusta más por cómo se ve o sea estéticamente me gusta más este el precio obviamente me gusta más de este me gusta el hecho de que este siento que el cabello lo seca más rápido como les digo siento que tiene más calor de hecho todavía está calientito en cambio este que lo acabo de terminar de usar ya está como más frío la verdad yo pensaba que iba este iba a dar como más volumen a hacer este tipo como de un blowout ya que este dry bar tiene muchos productos del cabello se especializan en esto y dije yo así como que wow por eso me llamó mucho la atención dije ok que por qué cuesta 150 dólares y que tan maravilloso es este cepillo por eso lo ordené porque pensé que me iba a sorprender más y la verdad no fue así yo digo que fue más el hecho de que si se siente más sano mi cabello y tal vez esa sea la tecnología como les digo pero ya de ahí en fuera los dos funcionan igual hacen la misma función ok este vídeo ya es dos semanas después de que les mostré el vídeo que les acabo de hacer me llevé esta a los cabos y me estaba frustrando de lo largo que se estaba durando porque me tenía que listar para la boda de nuestros amigos yo pásale y pásale el cepillo y no más no se acaba hasta tuve que checar así dos veces de que es todo lo que calienta la verdad no como les digo no es mal producto pero si ya hay algo más barato y que te seca el cabello que es la de Revlon yo prefiero la de Revlon de hecho ayer que me bañé fue la que agarré para secar mi cabello porque esta no más no quería grabarles este clip como para que ustedes supieran en donde queda mi opinión porque yo sé que cuando grabé esos clips estaba así como que pues las dos están bien pero también tengo que tomar en consideración de que cuando grabé ese vídeo mi cabello ya estaba como casi casi seco entonces tal vez si a mí se me hizo rápido que me lo secara pero cuando yo utilizo la Revlon es como cuando tengo un poquito seco el cabello pero o sea mucho más mojado de lo que lo tenía en ese vídeo así que la verdad me tuve que sentar aquí otra vez y decirles mi opinión porque pues también no quiero que vayan y compren esta pensando que es un producto así como que wow cuando en realidad es igual que la de Revlon nomás que tarda un poquito más de secar el cabello esta entonces esa es mi opinión déjenme saber ustedes en los comentarios que les pareció este vídeo si tú has probado esta si has probado la de Revlon cuál te gustó más quiero saber también sus opiniones porque puede que sea también algo más de preferencia y así entonces mis bellos y bellas espero les haya gustado este review este vídeo y si me ven este maquillaje es porque se los acabo de grabar también ese va a estar también el canal o no sé si ya está no sé vayan a checar aquí abajito he estado grabando así como que varios vídeos y no sé cuál voy a subir primero pero sí ya saben que los quiero muchísimo les mando muchos besos abrazos y bendiciones nos vemos al próximo vídeo adiós gracias